Hola, te habla Jaxi, creadora del canal de Pichajava y hoy les traigo un nuevo tutorial. Muffins para mascotas, muffin de fruta para nuestras mascotas. También elaboraremos uno para nosotras, para celebrar ese día de las madres con nuestras mascotas. Nos vemos en mi tutorial. Si no te has suscrito, te invito a que te suscribas, darle a la campanita para recibir las notificaciones cuando subamos nuevo contenido. Nos vemos en mi tutorial. Y sin más preámbulos, manos a la obra. Estos serían los ingredientes que vamos a utilizar para hacer nuestro muffin de frutas. Vamos a utilizar una banana o guineo, como le llaman en su país, miel. Una manzana, tres naranjas, avena. Vamos a utilizar dos cucharillas de miel y una taza y media de avena. Ahora, manos a la obra para empezar a preparar nuestro muffin. Y comenzamos. Comenzaremos con la extracción del jugo de las naranjas. Lo vamos a hacer en un extractor de jugo, para evitar que se vaya alguna de las pepitas para nuestra mezcla de los muffins. Esa es más o menos la cantidad. Entre los ingredientes se me había pasado por alto que necesitamos un huevo. Comenzaremos echando todo en nuestra licuadora a la harina. La vamos a ir echando poco a poco. Vamos viendo cómo nos va quedando nuestra mezcla. Cortamos nuestra manzana. Y vamos a extraerle el corazón de la manzana. Que no quede ninguna pepita. Y la vamos a echar en la licuadora. Luego, vamos a pelar nuestra banana o guineo o cambur. Y lo llevamos también a la licuadora. Y empezamos nuestro proceso licuando todo. Colocamos nuestro huevo. Y colocamos nuestra miel. En la cucharilla le coloco un poquito de aceite extra virgen de oliva. Para que no se me pegue nada de la miel. Y sean las dos cucharillas que se necesitan para la mezcla. Ahora comenzaremos a licuar todos nuestros ingredientes húmedos. Para después proceder a ir añadiendo nuestra harina de avena. Ahora procederemos a mezclar la avena. Podemos usarla en hojuela o la podemos usar molida. Como mejor lo prefieran. De las dos formas nos resulta. Entonces comenzaremos con una taza de avena que equivale a 250 ml. Una taza. Y la media equivale a 125 ml. Comenzaremos con la mezcla y vamos viendo la consistencia. La media de avena vamos a ir echándola poco a poco. Ahora procederemos a colocarle la media de avena. Vamos a irla añadiendo poco a poco. Para que se vaya mezclando muy bien. Y ya les muestro cual debería de ser la consistencia. Y aquí vamos viendo la mezcla de nuestros muffins. Es bastante cremosa. Como el estilo de las panquecas. Entonces así debe quedar la consistencia. Procederemos a precalentar nuestro airfryer. Yo lo pongo en 30, 180. Lo dejo precalentar por 5 minutos. Yo uso cafecillos de silicón bastante pequeños. Los más pequeños que consigo en el mercado. Comenzamos a rellenar. Con esta mezcla me salieron más de 24 cafecillos. En el airfryer entraron 8. Y vamos observando nuestros muffins. Y probamos con un palillo. Si sale limpio están listos. Y así quedaron nuestros muffins. Ahora esperamos que se unfríen para desmoldar. Y para mí coloque en este molde y le coloque granola. Para poder celebrar con mis mascotas el día de las madres. Y disfrutar al igual que ellos. Espero que te haya gustado y si te gustó no olvides de compartir mi contenido. Y darle like para que YouTube nos recomiende. Este debería ser la consistencia de nuestros muffins. Quedan como cremosos, esponjosos. Y bastante ricos. Bye, bye.